Un fuego medio Y ahí vamos, fijaros Pimentón Cúrcuma A tope Comino Eso no lo pongo todo Ajo, esto si va todo Pimienta También va Ahí Esto tiene que picar, pero no mucho Ponemos la cayenita Así en polvo Y por supuesto El jengibre Esto también Le viene de maravilla Con todo esto Voy a coger Aquí una lengua Y mirad, en el calor Tostamos un poco todas estas especias Que tengo aquí Ahí está, es importante Porque cuando lo hagáis en casa vais a daros cuenta Que desarrolla un aroma Espectacular, vamos con el yogur Fijaros, lo que me encanta es Ponerle al yogur Un poquito de aceite Sal Esto lo tenemos ya Tostadito Rico Y van al yogur Perfecto Mezclamos el yogur Con nuestras especias Y conseguimos Pues eso Un adobo Ponemos Un poquito de sal al pollo Voy a poner un poco de sal también al adobo Ahí Y le pongo Así Adobo al pollo Y una vez que lo tengo así Cogemos Y venga Que se nos hunde bien Por todos los lados Está el horno a 220 grados Lo he precalentado previamente Voy a meter el pollo Y tendrá que estar Entre 25 y 35 minutos Depende del grosor en que tú lo cortes Pero lo voy a meter aquí Así Vamos a poner un buen aceite De oliva virgen extra Para nuestra cebollita Para ponérsela Arriba Al pollo La cebollita Fijaros Sin prisa pero sin pausa Ya sé que me están volando algunos Ponemos la cebollita Le voy a dar un fuego vivo Fuerte Porque necesito esto Que sea un salteado rápido Y no la tengo que hacer mucho El pollo ya lo tengo a punto En el horno Entonces fijaros Lo que hago es saltear un poco esta cebolla Un poquito de orégano Ahí Le ponemos ahí El zumo de la lima Ok La lima Y un poquito el jugo de carne Ahí Ahí tenemos las dos cositas Vamos a darle un par de vueltas Y esta cebolla la tenemos ya condimentada Y preparada perfectamente bien Para el pollo Yo lo voy a servir así En pequeñito Como en media porción Para que se vea bonito Y para que lo podamos disfrutar Fijaos Una auténtica pasada Un pollo tandoori Que hemos hecho en casa Súper, súper Tranquilamente Súper sencillo Pero os aseguro Que tiene un resultado fantástico Voy a ponerle un poquito de aceite Así Para que se vea un poquito Y ya Y ya